Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias, muchas gracias por ser parte de nuestra búsqueda de la verdad, siempre apoyándonos con la palabra, con las cámaras. Es importante que la gente sepa qué es lo que está sucediendo en nuestro país, qué es lo que sucedió y sigue sucediendo antes de la dictadura, durante la dictadura, después de la dictadura y actualmente. Se siguen robando bebés, se siguen cambiando las identidades de los bebés y nosotros desde el colectivo Mendoza por la Verdad luchamos justamente para que no haya, o al menos se disminuya notablemente el tráfico de bebés en la Argentina y en Mendoza. El colectivo Mendoza por la Verdad hace un año ya que nació, lo integran madres y padres que fueron víctimas del robo de sus hijos, fuera del periodo de la dictadura, e hijos que buscan su identidad de origen, junto con la gente de la Red Argentina por la Adopción, que están en contra justamente del robo de bebés, porque ellos están a favor de la adopción. La sociedad es elemental en esta búsqueda. Nosotros sabemos que siempre cuando empezamos a hablar con alguna vecina, algún amigo, sobre el tema del robo de bebés o de la sustitución de identidad, automáticamente alguien conoce algo, a la historia de alguien. Necesitamos que la sociedad rompa estos pactos de silencio para poder llegar a la verdad. Nosotros no estamos buscando culpables, no estamos buscando a quién meter preso, por esto estamos buscando simplemente que las madres y los hijos se reúnan y sepan su verdad, nada más que eso. ¿Y la justicia también tiene que ayudar? ¿No hay que mejorar algunos aspectos de la justicia y de las leyes? Claro que sí. La justicia juega un rol fundamental acá. Siempre digo que el Estado se ha ocupado muy bien sobre el tema del robo de bebés en la etapa de la dictadura. Pero ahora en democracia nadie se está ocupando. En este momento estamos apoyando el proyecto de la diputada María José Sanz sobre búsqueda e identidad de origen y creemos que este proyecto si sigue adelante se va a convertir en ley y muchas cosas van a cambiar en nuestra provincia y ojalá que en nuestro país porque muchas provincias están replicando este proyecto de la diputada.